¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Las amas! Cuando salgo a los campos me acuerdo de un amor que yo todo el tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rico y te llenas de orgullo Yo soy pobre y mirada a los vicios Te lo digo borracha y en mi juicio Y otro amor como el mío no lo hace ya ¡Las amas! 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 ¡Gracias! Gracias.